Hoy es un día muy triste para mí, porque me voy a ver obligado a hacer algo que nunca pensé, nunca lo pensé. En el día de hoy me voy a tener, voy a tener la obligación de no hablar de la libertad de Cuba. Voy a hablar de un video que hace unos días, de un mensaje que me llegó, de un muchacho que es pintor, que pintó una bandera y me había mandado un mensaje diciéndome que me había que quitara la bandera de sus videos, pero que me había puesto el reporte, quiere decir que ya no hay chance. Y ya en el día de hoy llegaron los primeros reportes, es masivo, es masivo porque yo usé ese dibujo de él, en muchos de mis videos porque representaba lo que viene siendo para mí también la libertad de Cuba. ¿No? Y yo lo usé en todos mis videos que hablaba sobre la libertad de Cuba. Quiere decir que a este muchacho le tomó mucho tiempo, mucho. Mira, le digo una cosa, hay que tener un desprecio por la persona a la que tú le estás haciendo ese reporte, porque hacer un reporte, uno solo, toma tiempo. Imagínese que por lo menos hasta ahora me han llegado aproximadamente 40 reportes. Ya usted puede imaginarse qué nivel de odio tiene que haber tenido esa persona hacia mí, porque no es hacia los videos, no es hacia lo que representa, porque todos los videos en los que aparece esa bandera son videos que hablan respecto a la libertad de Cuba desde mi punto de vista. Quiere decir que a él no le importó, a él no le importa el contenido, la base. No, no, a él lo que le importa es que yo específicamente usé ese contenido que es de él, que YouTube no me está dando la opción, como pueden ver aquí, no me da la opción de poderlo reivindicar. La opción que me está dando es eliminación total. Yo eliminé ya como tres o cuatro videos que no son representativos, pero tengo muchos videos que para mí son representativos, porque les comento, es primera vez que yo me voy a ver en la obligación de borrar videos. Algunos los recuperaré, los quitaré, le quitaré su dibujo, le quitaré su dibujo y los volveremos a montar, porque son videos que para mí me representan algo, pero otros muchos tendré que eliminarlos porque no tengo tiempo, no tengo tiempo para eso. Yo no tengo tiempo para eso, solamente me quedaré, recuperaré los que para mí son representativos. Los que no son representativos, todos son representativos. Como les dije, yo nada más, a mí nada más me han bajado dos videos. Uno, me lo bajó Eliezer Ávila, me lo bajó Eliezer Ávila en un video donde yo participé con él, en un programa junto con él, pero como quedó tan ridículo, me lo quitó. Y el otro fue Nilo Villaplana, que en un show de esos que ellos montaban, él me vio, él y su esposa me empezó a agredir verbalmente, yo estaba firmando, yo lo firmé en un like, después se dio cuenta del clase ridiculón que hizo y me hizo algo parecido que lo que me está haciendo este video. Son los únicos videos que yo he tenido que bajar de mi plataforma que tiene ocho años de existencia. Ocho años de existencia. Si yo no los bajo porque YouTube no me da la opción de eliminar esa imagen, yo puedo eliminar esa imagen. Si YouTube me diera la opción, yo le eliminaría la imagen porque es fácil eliminar la imagen en este caso. Tú sabes, si YouTube me da la opción, no me da la opción. La única opción que me da es eliminación. Y yo estaba pensando, yo digo, coño, mira, ¿por qué yo no acabo de dejar que mi canal de YouTube se desaparezca para la mierda y me quito yo toda esta locura de todos los días verme la adicción esta, esta locura? Y yo digo, no. No. Elimínalo. ¿Qué puede? Tú perdiste a tu papá y no te moriste. Tú puedes perder a todos esos videos. Y seguir haciendo videos y no pasa nada. ¿Sabes? Para mí es molesto debido a que ha sido mucho tiempo, ha sido esto, ha sido lo otro. Y este muchacho, que nunca le interesó. Porque yo te digo, si fueran los videos, cuando yo apoyaba el levantamiento del embargo, hasta lo pudiera entender. Encabronado conmigo, el comunista de mierda este, lo puedo hasta entender. Pero todos los videos que él, son videos, por ejemplo, este, el aniversario del 11 de julio, todos los videos que yo he hecho en los últimos tiempos donde ya yo soy frontal contra la dictadura. O sea, que como le dije, si esta imagen la hubiera usado cualquiera de otros youtubers que son más afín probablemente con la mentalidad de él, yo estoy consciente que aquí el gran problema no es la libertad, cualquier gran problema es que yo no soy republicano, ¿me entiendes? Yo no soy republicano. Yo en este pueblo nunca, nunca voy a ser bien visto, no me interesa ser bien visto por nadie, me interesa ser bien visto por mí mismo, yo me tengo que sentir bien conmigo mismo, si yo no me siento bien conmigo mismo, estoy bien jodido. No quisiera decir que me hubiera gustado que mis videos tuvieran una visibilidad, me hubiera gustado. No la tengo, ¿qué voy a hacer? No me voy a morir, ni porque cierre mi canal, ni por nada por el estilo. Pero no, no le voy a dar la oportunidad a este muchacho de hacerme, de intentar hacerme ese daño. O sea, en mi canal de YouTube hubo una época que daba mucho dinero para mí. Hoy en día no está dando casi nada, pero no le importa, yo quiero mantenerlo. Son muchos años, años y años y años de creando contenido, porque este muchacho ahora me quiere hacer este... Esto es mío, porque si yo lo hubiera querido, si la intención de él hubiera sido, mira, mi hermano, estás usando una de esas, él tenía la opción, ahí está la opción, YouTube te da la opción de ponerte en contacto conmigo, escribirme, y decirme, mi hermano, mira, si te voy a dar 24 horas, 48 horas, 72 horas, una semana, para que borre todos tus videos, mi bandera. Si en una semana no lo has borrado, te voy a poner... O sea, porque yo lo he hecho, yo lo he hecho con personas que han usado mi contenido, personas que no me interesa y lo han usado mal, lo han usado para burlarse de mí, lo han usado para... Tú sabes, yo le he escrito y le he dicho, mira, mi hermano, estás usando mi contenido, estás usando un video mío para burlarte de mí. No, hay un tongón de gente que usa mis videos, como mismo lo hago yo, solamente lo quita y lo pone, y no hay problema ninguno, y hay un tongón de gente que lo usa y no me importa. No intentes burlarte de mí, no intentes hacer algo en contra mía, porque intentan a meter yo sí te voy a poner un reporte. Tú sabes, y así todo, a muchos de ellos les he dado la opción de que lo quiten. Porque yo entiendo, yo entiendo, aunque tú puedas tener a la única persona, que yo sí no tuve compasión con él, ni voy a tener compasión con él, aunque yo no... Fue con el mundo vacío. Porque el mundo vacío se dedicó a despotrincar contra mi papá sin ningún tipo de prueba, de nada, solo sobre la base de la mentira. Quiere decir que yo no tenía ningún tipo de... de nada con él. Esa ha sido la única persona. Yo le he escrito una cantidad de gente en todos estos ocho años que ha hecho cosas con mi contenido, pero a mí el muy poquitos, muy poquitos, muy poquitas personas, muy poquitas personas lo puedo contar con esta mano, yo le he intentado dar un copyright. Porque no, eso no se hace, no hago eso, no hago eso. Oye, ya te digo, si yo entiendo que tú hiciste algo que no... Yo te escribo y está la opción cuando yo veo, porque tú te sales, oye, estás usando contenido tuyo, ok, voy, porque, oye, hacer casi, por lo menos hasta ahora, o sea, me han aparecido, primero fueron 5, después 20, después 25, después 30, ahora ando casi por 40, no sé si siguen más. Oye, hay que tener un nivel de molestia contra mí para tú hacer, hasta ahora, hasta este preciso momento, 40 reportes de copyright. Papi, ustedes no pueden imaginarse qué tiempo te lleva a ti a hacer uno solo. ¿Qué tiempo te lleva a hacer uno solo? Imagínate hacer 40, porque tienes que hacerlo video por video, minuto por minuto, en la imagen que es, tienes que poner un tongón de cosas para tú poner un copyright o en este caso, usando un producto de este, porque esto no es copyright, esto es derecho a autor, o sea, copyright es otra cosa. Por esto, yo tengo, yo recuperaré algunos videos, recuperaré algunos videos que si me interesan, la otra gran mayoría los eliminaré y seguiré. Y solamente le voy a, me va a ser fácil, no usar contenido de nadie, se lo recomiendo a usted que me está viendo, trate de no usar contenido nada, póngase, como estoy yo ahora mismo, playing aquí, play, haga su video playing. No, no use contenido de nadie, porque, ya ve las cosas que pasan, porque esto no es, yo le escribí, yo le escribí, hasta más le dije, coño, no se ve, estás a ser, no, no, no le voy a pedir nada, que él haga lo que su reverendísima gana, en la vida, en la vida, hay una cosa que se llama karma, en la vida algo que se llama karma, si tú haces daño a alguien, olvídate que el tuyo, más temprano que tarde te va a llegar, yo solamente le dije, ¿verdad? esto tiene causa y efecto, esto tiene causa y efecto, tú estás causando la causa y vas a hacer un efecto en mí, en el sentido de que me vas a dañar mi canal, esto, lo otro, me vas a hacer trabajar, algo que no tenía tiempo yo para eso, y nada, y le puse más abajo, le dije, a ver, mi hermano, el día que nos veamos por ahí, un abrazo, no te guardes rencor, esto es parte de esta loquera, esto es parte, yo no le guardo rencor a nadie, porque mi corazón no enverga odio para nadie, solamente ya la vida, se encargará de que tú, si hiciste daño a alguien, tú lo pagarás, ¿cómo? no sé, no tengo la más mínima idea, yo no, yo no le tiro un golpe a nadie, yo no me meto en eso, yo no me meto en eso, yo encargo la vida, lo más fácil para mí ahora mismo es, cuando llegue a mi casa a coger todos esos videos, me va a doler con el dolor de mi alma, yo estoy haciendo este video, porque ya le digo, yo no borro todos los disparates, bueno, malo, todo lo que, ahí está, y con el dolor de mi alma, voy a tenerme ver en la obligación, hasta este momento son como 40 videos, puede ser que siga creciendo, porque yo usé esa bandera en muchísimos de mis videos, pero ya le digo, la opción que tengo es, que no tengo otra opción, no puedo, o sea, hay otras veces que te dicen, borra la imagen, borra la imagen, ponla así toda nublada esa, y ya, y no pasa nada, no, no me da la opción, no tengo la opción, por lo menos aquí en el teléfono, no sé, cuando llegue a mi casa, a lo mejor se me da la opción en la computadora, pero desde el teléfono no me da ninguna opción, solamente me dice eliminación, y con el dolor de mi alma, lo voy a tener que eliminar, no sé, hasta ahora son casi 40 videos, pudieran ser más, pudiera seguir creciendo, hay que tener, te lo digo de corazón, hay que tener muchas ganas, de todas maneras, de todas maneras, yo voy a poner, aquí abajo, en la descripción del video, como primero, el correo de él, si usted quiere saludarlo, para felicitarlo, por el daño que me está haciendo, tú sabes, usted lo escribe, le dice, oye, felicidades, ahí, jódelo, jódelo, o si usted cree, que no lo, que está haciendo mal, y que debe eliminar eso, o dame la opción, de que lo quite, y después más adelante, si no lo quito, va a hacerlo, tú sabes, escribale, usted tiene la opción esa, aquí abajo, en la descripción del video, usted le puede escribir, o sea, a lo mejor, él entiende, mucha gente como usted le escribe, y él entiende, tú sabes, que lo quite, si no, me jodí, pero lo fundamental, es mantener el canal, ya le digo, recuperaré 3, 4, 5, 6, 7, 8 videos, los que me interesen más, y los otros, adiós, Lolita de mi vida, nos vemos.